DJ Ricardo Vargas La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Señorita, a la orden te llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, no te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube, 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 que sube Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que te casé con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que te casé con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene encantado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un despuso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Mírase arriba Mírase arriba ¡Cumorza! La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La que gusto ya ver, contigo quiero empezarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana ¡Cumorza! 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 Nunca faltan los mirones ¡Cumorza! 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 Lalalalala, 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 lalalalala Mamá, que el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, y de nuevo a gozar con la sonora dinamita ¿Qué hace? Que me lo prestes una noche y que me lleve A pasear en tu coche, que vayamos un rato Al cine o al teatro, dime qué hace Si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo, que quiera abrazarme Y el perro acariciarme, dime qué hace Si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus cabezas Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robárselo Mira, yo no voy a devorar, no me ves preocuparse Yo no soy una loba, no, yo no voy a desfilarse Si, si, si Aeti, malero, baila contigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del sol Aeti, malero, baila contigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieres bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti, malero, baila contigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del sol Aeti, malero, baila contigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieres bailar La nueva cumbia, cumbia del sol 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dj Ricardo Vargas Let's go Mi jaína siempre está cacaraqueando Por el nuevo el abuelo está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Por el nuevo el abuelo está cacaraqueando Por el nuevo el abuelo está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Por el nuevo el abuelo está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Por el nuevo el abuelo está cacaraqueando Todo el abuelo está cacaraqueando Palmas 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 Gracias por ver el video. 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 Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la luz me hace rosita, sílame la supecita y abriendo los brazos. ¡Suscríbete! 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 Carmen, ¡Suscríbete! 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 Gustavo Coronel, marcando la diferencia Y esto si es ritmo sonidero Y la palma de todos los niños de la rica Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como te pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna tu vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo esta forma de tu caminar Y sigue la lluvia Eso es Suena como un crimen lo que tu me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como te pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba No está en nuestro mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol No me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Dos mujeres un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión El sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto Cómo sigo con este amor Y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas La cima mía Mariputa que no voló Una flor que se maricó Ese sol fue culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre Dos mujeres un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Música 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 Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Tú vas a ver hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Voy a detener a que estos ciscan de la pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con quien mueves las caderas Música 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 Paso para adelante, paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir al ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Música Compadre Juan, como la ves Como se mueve esa goza, esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Música Baila, Felicia Música 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 Bailando a todos Música Música Pero miren quien llego La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera esta bailando Ay que sabroso baila, todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Música Compadre Juan, como la ves Como se mueve esa goza, esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Como se mueve esa goza, esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Música 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 Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y es que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Que no para de bailar y de bailar Música Bailando Bailando Música Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Al compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Siendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina pa' gozar el pachacón Música 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 Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más En el alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es un señal de amor que me has hecho La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo DJ Ricardo Vargas ¡Otra, otra! ¡Otra! 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 Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina, emoción exmana Cucita, agua en el botella Venta, como tira en mala Mientras, pa' que se menea Pa' que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Pues que se menea Chica, venga conmigo Y un saludo 百aville Rápido out Y el saludo 20 Rápido Mandé mi Cadillac al mecánico ese día Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió De estarme aquel chacarro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo sabía que el perón Esa cabecera era un perón La red era ovalada y la arranque era de mano El freno enfrenaba un poco retrasado Y en vano como un loco atacado de Zambito, sí señor Monté en mi cacharrita a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se encontró La chica se prendió de mi perón Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó El Cadillac ya está feliz con el taller Trabajado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Me palpito Eso es Zimba, zimba, zimba Mija, y como la ves todo lo de a noche Si se puede Si se puede Si se puede Solo pintora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borrojo Ya no necesita sopa de caracol Ya no necesita jugo de borrojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco raíces china Solo pintora de amor Ni tampoco raíces china Solo pintora de amor Ahí la pintora Pintora de amor Ahí la pintora Que viene lo mejor Ahí la pintora Pintora de amor Ahí la pintora Que viene lo mejor Soy un viejito Pero me siento Cada día Más animado Porque con el diagra Siempre mantengo El espíritu parado El espíritu parado El espíritu parado Yo me siento Yo me siento alegre Y contento Porque con el píldora de amor Lo demás Es puro cuento Y le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por esta tempratea Que a mí me quita Ahí la pintora Pintora de amor Ahí la pintora Que viene lo mejor Ahí la pintora Pintora de amor Ahí la pintora Que viene lo mejor No sabe que anoche Hubo un campeón Y este la píldora ¿A qué hora es en dónde? En esta esquina A las seis No me vayas a venir Con un uniforme Porque me siento ñañada ¿Eh? Tampoco voy a tragar copes De eso me encargo yo Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey ¿A qué hora es en dónde? En esta esquina a las seis No me vayas a venir Con un uniforme Porque me siento ñañada ¿Eh? Tampoco voy a tragar copes De eso me encargo yo ¡No me vayas a venir! ¿Eh? Sí Salud papá, para el villano y rey del sabor Rico, Inferno Méndez Vengo a confesarte la verdad Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Porque fue el primero, pues ya no lo es Hola bebé, que tengas un excelente día Y pues, te mando besos Y pues, no sé, no dejo de pensar mucho en ti No sé, me gustas tanto, va Besos, bye Y échale, sombra, venga Quédate con él, quédate con él, que les vaya bien No te olvidaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, quédate con él Borra mi recuerdo, pónganlo, lloraré Hazle tus cantajes, quédate con él Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harinas, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harinas, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso es chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esta hora para todos los gorditos Hoy, como te digo Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tenés otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Eso es Grupo Hombre Y la WP Yayay Baby llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Juegas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que se despida Dile que se despida Dile que se despida Dile que se despida Vamos a bailar Nos vamos a divertir Con la vueltecita Bailando al condecir Vamos a bailar Nos vamos a divertir Es la vueltecita Dile que se despida Y te voy a explicar Cómo tiene que empezar Una minicunda bien cortita de atrás Y la ombligo afuera no se te puede olvidar Agarra tu cadera con las manos y a bailar ¡Buenquecita! 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 Si es que me excita A mí me neguita Me estamos dando una nota Cuando baila ¡Buenquecita! A mí no me interesa, soy la electricidad Y tú me necesitas pa' ponerte detonado Vamos a bailar, nos vamos a divertir Una muestecita bailando al profesor Vamos a bailar, nos vamos a divertir Es la muestecita y no la dejes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.